Bueno, ¿qué te parece si hablamos del horóscopo chino teniendo en cuenta que es época de cierre de año? Estamos con Darío Rosati una vez más. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Mirá lo que te trajo ahí. ¡Ah! Este es el abanico. Me pasa el mío que estaba por ahí. Este, mirá con caballo. Este es excelente, mirá que buen. Una belleza, gracias. Es una abanico. Este es aire. Después me dicen de todo por el abanico. De tamaño, del tamaño. Esto es plaza mucho aire. Ahí está. Del tamaño adecuado. Claro, muy bueno. Del tamaño adecuado. Excelente. Gracias Darío, muy amable. Aparte eso está hecho con madera de bambú, ¿no? De madera de bambú y papel. Papel chino. Con el horóscopo chino de Buenos Aires. Mirá que lindo. Muy bueno. Bueno, pero estamos acá para hablar del horóscopo, además de los abanicos y del libro de Darío. Ya que estamos, pasamos el libro. Lo agotamos, estamos por reintarlo. Sí, mirá que bueno. Sí, sí, y gracias a estar acá y dar vuelta el video de lo que hablamos la otra vez. ¿De lo que hablamos? Sí, sí, sí. En el piso bien temprano porque Darío estuvo, ¿cuánto hace que estuve? Y a un mes cuando estaba a punto de presentarle y bueno, ya está. Bueno, panorama general. Panorama general, bien. Al que le va a quedar bien es al gallo, al búfalo, les va a ir muy bien, sea del elemento que sea. La serpiente se va a tener que cuidar porque es así como medio, como que dijimos que paga peaje. Y el chancho es el que también va a tener que tener o va para acá o para allá, va a tener que cuidarse bastante. Escuchado. La serpiente y el chancho serían los menos beneficiados por el año. El chancho menos beneficiado que la serpiente. La serpiente va a tener que aprender demasiado, en realidad todos vamos a tener que aprender demasiado. Este es el año de la serpiente. Este es el año de la serpiente de agua, a partir del 10 de febrero. A partir del 10 de febrero, sí. Estamos en el año del dragón. Pero lo que quería hablar también es el 21 de diciembre, que parece que está generando así como una especie de... Ay, sí, dale. ...de macromambo, sí, un desastre. En el año del dragón de agua, porque es el mes de la rata de agua, estamos ahora, y ese día va a ser el día del dragón de fuego. ¿Y entonces? Entonces, este, no, va a haber doble dragón, va a ser interesante para iniciar negocios, para hacer transacciones económicas. No es el fin del mundo. No es el fin de nada. No, es un buen día, aparentemente, para iniciar negocios. No, es un buen día, no va a haber ni oscurecimiento, ni nada que salieron a decir y que estaban dando vuelta por ahí. Y a las 12 del mediodía, que sería como el punto G del día, ¿no? Porque justo al mediodía es caballo de madera, o sea que ahí va a haber como más fuerza, más ganas, más empuje. Ahí está. Está bueno como para desmitificar, digamos, todo esto. Todo lo negativo. Es la visión positiva del 21, del 21 de entonces. Y el año que viene, bueno, darle con ganas. Darle con ganas. Entonces, algunas características, vos decías recién que los que se tienen que cuidar son la serpiente y el dragón. Y el chancho. Y el chancho, perdón, la serpiente y el chancho. Y a los que le va a ir bien, al gallo. Al gallo, al búfalo, son los que como que este es el año. Este es el año. Que la disfruten bastante bien. Bien, ¿y algunas características especiales para el resto de los signos? Para el resto de los signos, podríamos decir, un poco para la cabra, caballo y perro, que se tengan un poco de cuidado. Los tigres también tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿A vos también sos tigre? Claro, somos tigres. Tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Cuidado con qué tenemos que tener? No, con cómo nos manejamos. ¿Cómo nos manejamos en general? O sea, como que tener bien en qué hacer, que si no, que si no, somos bastante así sacos. Bastante así vamos al frente, bueno. Y después, bueno, el resto de los animales, como que el dragón va a tener un respiro, porque este año ya como que le fue bastante duro, bastante jodido. Así que bueno, y el perro también va a tener que tener cierto cuidado, porque con la serpiente está por abajo y, ¿viste? Claro, él lo muere. Rata, me están preguntando qué rata. La rata se lleva muy bien con lo que es el dragón, y el dragón es muy amigo de la serpiente, así que la rata no va a tener lugar. La comunidad amistosa. Claro, va a estar en la comunidad amistosa, o sea, está dentro de los signos así como que les va bien, pero tranqui, digamos. El conflicto pasa por otro lado, al menos que tomen partido de un animal o del otro. Claro. Pero se metan en el medio. Ya dijo cabra, ya está cabra. La cabra tranquila, que le afloje a la cabeza la cabra. La cabra es muy macromambo, así que le va a estar aflojando un poco a la ciberia. Bien, ¿le damos qué sos? Yo soy caballo de fuego. Vos sos caballo de fuego. Todos los elementos de fuego van a estar un poco medio, como siempre digo, apagados por el tema del agua. Pero el resto, lo que va a estar, literalmente, los elementos de madera van a estar buenos, en especial el búfalo de madera o el gallo de madera, porque para los chinos madera no es madera muerta, es un árbol, entonces como van a estar como regados, van a crecer y van a estar buenos. Gustavo, vos, ¿qué sos? Desconozco. Vos sos dragón, me parece, dragón. ¿Dragón? No me acuerdo bien de qué. Te vas a tomar un respiro bastante interesante. ¿Dragón y de acá de qué sos? De casi no, lo decís. Géminis. Dragón, Géminis. Bueno, no, vas a estar bien, así que no te hagas. A la combinación también no opera. La combinación opera bastante. Bueno, Bárbaro, ¿alguna otra pregunta para Darío? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver? Sí, pero de qué es lo que son. La combinación con el chino, chino. Somos astrólogos chinos. Digo, averigua y después pregunto. Sos conejo, conejo de madera. Sí. Sos conejo de madera, seguro. Y los magos te hacen laburar. Y los magos te hacen laburar. Y Jerry, 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 pero el madero. Conejo de madera. No, al ser de madera vas a tener una buena posibilidad. Si querés ser papá creo que este es tu año también, ¿no? Otra vez. Aprovechate. Y si no quieres ser papá, bueno. Vas a tener que relatar hasta la C. Sí. Hasta excursionista vas a tener que relatar, ¿eh? Así que bueno, para vos. No preguntás. Bueno, Darío. Gracias. Ha sido un enorme placer como siempre tenerte. Gracias por invitarme. Te esperamos el año que viene y te esperamos también durante el verano, ¿eh? Y voy a estar haciendo un unipersonal a partir del 13 de enero que se llama Tarotearte, donde al final del espectáculo tiro las cartas a alguien en el público. ¿Tirás tarot? Sí, obviamente. Así que... ¿Lo podemos tener el programa? ¿El programa que empezamos el 7? Ah, porque el 7 de enero empezamos su programa acá en Canal 5. El 7 de enero arrancamos al mediodía con un programa de verano que se va a llamar Bien Verano. ¿Bien Verano? Bien Verano. Se va a llamar Bien Verano. Y vamos a estar con el señor Lisandro Cabastorta y el señor Abel Suriani, ¿no? Que puede salir de eso. Pero bueno, ya te estamos invitando. Dale, ¿no? Vengo con las cartas, te vengo con el parte del espectáculo. No sabemos que puede salir. En el tarot podemos averiguar algo más. Podemos ver qué tal va a ir. Dale, que no te hagas problema. Que no puede parar el destino. Con los tres juntos vamos a ver qué podemos sacar de todo eso. Así que estás invitado, acordate, el 7 de enero entonces a las 13, 10, 13, 15 más o menos estamos arrancando con Bien Verano. Bueno, y por supuesto con Darío que va a estar con nosotros tirándonos ahí el tarot y viendo cómo nos va a ir. Un gusto como siempre. Chau, hasta el año que viene y ahora la temperatura. Estamos así.